Estamos de nuevo con Ariel y bueno, todo esto, todo este emprendimiento tiene sus necesidades como lo hemos visto y por eso queríamos saber qué es lo que necesitan, que los apoyen, qué les hace falta específicamente, o sea, por decir, martillo, herramientas de qué tipo. Claro. Que la gente pueda colaborar o instituciones que puedan colaborar. Sí, en síntesis, lo que más necesitamos hoy en día, sí, se necesitan toda clase de herramientas porque tenemos gente que sabe de la bañilería, gente que recupera libertad, que sabe de electricidad, gente que recupera libertad y jóvenes que tienen problemas de adicción y que necesitan ser reinsertados, saben de toda índole, pero el trabajo, necesitamos el trabajo, que la gente pueda entender que si nosotros tenemos trabajo podemos dar respuesta a las personas y que puedan... O sea, por un lado las herramientas que se les puedan aportar y por otro lado que se conozca esta cosa que ustedes tengan más trabajo para ofrecer. Claro, ese sería un gran oxígeno para nosotros y para la gente que por ahí está y llama y manda mensajes y hay trabajo, no hay trabajo, puede llegar. A mí me dicen pastor y me dicen pastor, podemos ir, podemos ver, y uno tiene que decir espera un poco, espera y ya sale. ¿Y la gente cuando ustedes los van a ver ofrecer un producto o algo, desconfía, no desconfía, ustedes le dicen quiénes son, no le dicen, van directamente como técnicos, tenemos esta carpintería, o viene gente por su cuenta, viene a encargarles trabajo? No, pasan por acá y ya conocen, mucha gente conoce, además creemos que brindándole un buen trabajo a la gente, diciendo, bueno, a la gente creemos que es lo que trae más trabajo. Acá viene siempre gente a encargar cosas, vidrio, lo que está más difícil es el tema del carpintero de aluminio, pero... ¿Difícil por qué? Es porque por ahí un poco el tema de precios, el costo, el aluminio un poco más caro que cualquier otra carpintería, más que la de chapa o de madera, pero no, algunos preguntan y uno le dice la verdad porque creemos que por lo menos yo ya pagué lo que te dé que pagar. Tengo familia, tengo cuatro hijos, me case, sí, tengo un bebé de cinco meses, y bueno, tengo una hija que va dos y uno de cinco años, y tengo una nena de 19 años que ya es grande, pero luchando por ellos, una nueva vida, tratando de ponerle este pensamiento a toda la gente que va recuperando el ligarta, porque la gente sale y se encuentra sin respuesta y por ahí hay gente que no sabe hacer otra cosa o... Claro. Entonces, esa es nuestra necesidad, verdaderamente, de nuestro problema. ¿Y en la cárcel les enseña un oficio o no? Sí. No es muy raro. Esa es otra problemática que tenemos, que se enseña un oficio y hay talleres dentro de la cárcel. Pero como nosotros siempre planteamos, si hay un taller de chave pintura o si hay un taller de herrería adentro, y la gente sale con una capacidad tremenda, y afuera, cuando la gente recupera libertad, no hay otro taller que puedan trabajar solos, no pueden. Se le hace muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y al no tener respuesta de las áreas supuestas que tendrían que dar respuesta a la gente que sale en libertad... Patronato liberado, todas esas instituciones que parecen sellos, digamos, más que... O sea, yo no tengo relación con el patrónato liberado, pero la gente que recupera libertad, que llega a este lugar, viene... Antes ya pasó por allá. Ya pasó por allá. Y no encontró nada. Viene por acá con esa problemática. En la localidad de la carrera también tenemos gente que está viviendo también al lado, donde tenemos la iglesia al lado, que está trabajando en lo que es panadería, o sea, tenemos realmente panadería que hacen pan, los chicos salen a vender, y la manera que pueden... Y bueno, son gente que son dependientes del patrónato liberado. Y no... Bueno, están ahí esperando respuesta. Pero bueno, si nosotros podemos dar respuesta, no nos interesa. Si el patrón no da respuesta, no da respuesta. Sí, sí, obvio. Nosotros estamos para ayudar y para eso nos creamos. Para eso nos creamos el objetivo de la fundación. Y ahora que tenemos una cooperativa de trabajo, que le estamos dando, armando, dándole el cuerpo, bueno, tratando de poder tener más trabajo para incorporar más gente. Esa es la idea. Y bueno, algo para colaborar. ¿Qué le puedo decir? Es decir, queremos largar una campaña solidaria de remeras, queremos hacer lo que lo conozca la sociedad. Estamos en vista de conseguir rollo de tela, ver cómo lo compramos, porque la misma remera que se va a vender va a ser para sostener los talleres, va a ser para... a la misma vez para darle trabajo a la gente. Tenemos mucha necesidad en esta temática, porque nos confrontamos con un preso que sale o visitamos una cárcel. Nosotros visitamos los lunes la cárcel Cruel Eje, el martes la cárcel San Martín, y diferentes cárceles así, forádicamente. Pero los lunes y los martes están establecidos. Y te encuentras con un preso que quiere cambiar y te dice, no, pero mi familia está sola, mi hijo está solo, ¿cómo hago? ¿Me puede dar una mano? Mi mujer no tiene trabajo, ¿cómo sostengo mi familia? Y una temática que del preso o de esa persona... Y por ahí, sí, el preso no cambia más. Puede ser que hay muchos que no cambien más. Pero hay gente que también se sigue resintiendo porque comete su error y nadie lo defiende. Porque por algo están pagando su condena y su error. Pero por ahí, el Estado creo que podría hacer un poquito más por gente que se encuentra sola. Ya no estoy hablando del preso, estoy hablando de la familia, estoy hablando de los niños, estoy hablando... Porque alguna respuesta de algún lado se tiene que dar. Sé que no es culpa del Estado tampoco, o no sé. No buscar culpables, creo que ya hay un tiempo de buscar una solución para esto. Porque comprando, o poniendo más patrulleros, comprando más armas, no sé hasta qué punto la sociedad se puede sentir segura con eso. Porque la gente, es como una manifestación. La gente vuelve a reprimir, la gente se vuelve para atrás, la dejar reprimir vuelve a avanzar. O sea, pueden hacer muchas cosas para reprimir, pero no hay un cambio profundo, ¿me entiendes? Bueno, Ariel, eso es lo que están intentando ustedes, ¿no? Tratamos de eso, sin ir en contra de la jefatura, de la policía, ni de las armas. O sea, si ellos piensan que de esa manera la seguridad es para los ciudadanos, en buena hora. Pero creo que hay parte de seguridad de la gente que se va a sentir más tranquila, es que las personas se puedan reinsertar. Pero ¿cómo se van a reinsertar si no hay forma? No hay forma. Liliana Gallo Adolescentes de la provincia de Córdoba República de Chile, sin número, Parque Sarmiento Teléfono 598 7620 al 25 Croc Sarmiento La provincia de Córdoba Solo Castro Es la provincia de Córdoba